¿Alguna vez has pensado cómo se ve una iglesia del otro lado del mundo? ¿Alguna vez has pensado cómo sería tener que arriesgarlo todo por creer en Cristo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sería tener que entregarlo todo por creer en Jesús? ¿Te has puesto a pensar que alguien de tu misma edad, de tu mismo sexo, que piensa lo mismo que tú, morirá el día de hoy solo por creer en Jesús? ¿Cuánto cuesta la cruz de Cristo? ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Para muchos el día de hoy el costo es mucho. Es total. A través de la historia muchos han muerto. Porque pudiendo negar su fe, decidieron pagar el precio de la cruz. Kim había llegado a su casa temblando de miedo. Su rostro estaba completamente pálido. Cuando llegó a su casa seguía diciendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Cuando su mamá lo escuchó supo de inmediato que algo estaba mal. Se acercó a él para intentar calmarlo y le preguntó, ¿qué es lo que sucedió? No lo entiendo, contestó Kim. Con trabajos lograba articular lo que decía. No lo entiendo. Estaba con mi amigo cuando de pronto llegaron dos policías. Lo acusaban de ser un cristiano. Ni siquiera sé lo que es un cristiano. Él ni siquiera lo negó. Inmediatamente uno de los policías lo tiró al suelo y comenzaron a golpearlo. Lo golpearon y lo golpearon hasta que se cansaron. No entiendo, no entiendo cómo, pero en el rostro de mi amigo no había odio. No los maldecía. Parecía que había paz y amor en su mirada. Cuando se cansaron de golpearlo, uno de los oficiales sacó su arma y le apuntó. Con su mirada llena de amor, ni siquiera intentó defenderse. Fue entonces que me miró y entendí lo que quería decirme. No dijo ni una sola palabra, pero lo entendí. Quería que yo también creyera lo que él creía. Y entonces lo asesinaron frente a mí. Yo lo entiendo. Comenzó a llorar. La mamá comenzó a llorar y le dijo, pero yo lo entiendo. Kim volteó a ver a su mamá desconcertado y le preguntó, ¿Cómo es que vas a saber tú por qué mataron a mi amigo? Y ahí, en la oscuridad de la noche, la mamá comenzó a hablarle a Kim acerca de Jesús. Como Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y murió en una cruz para salvar a todo aquel que en él cree. Su mamá le dijo, Dios te permitió que vieras eso. Y mientras que las balas penetraban el corazón de tu amigo, una semilla de esperanza penetró en tu corazón. Pero para muchos, hablar de la persecución es hablar de mitos. Es hablar de historias fabricadas para intentar llamar la atención de los medios. Aseguran que no son más que trucos para dar una imagen de nobleza a los cristianos. Inclusive, hay cristianos mismos que dicen que los que sufrieron por Cristo, los que sufrieron la persecución, fueron en tiempos pasados y que ahora la situación es muy diferente. Varios eruditos cuestionan si la persecución a los cristianos por parte del imperio romano fue realmente como los cristianos dicen que fue. Hemos estado investigando durante meses acerca del tema de una manera imparcial. Hemos investigado en las organizaciones que hablan acerca de dicho tema. También hemos revisado los datos históricos que hay disponibles. Los resultados que han arrojado dicha investigación son los siguientes. Hasta el día de hoy, la lista oficial de persecución menciona que uno de cada ocho cristianos son perseguidos solo por creer en Jesús. Sin embargo, estos datos toman el número de todo aquel que dice creer en Cristo, incluyendo a católicos, mormones, testigos y varias sectas. Bajo este número, existe otro número mucho más impresionante. De los 747 millones de cristianos en todo el mundo, 340 millones viven en lugares donde hay altos niveles de persecución. Es decir, que probablemente cerca del 45% de los cristianos evangélicos son perseguidos. Hay 50 países en todo el mundo donde se vive persecución alta o extrema. Esto significa que uno de cada cuatro países en el mundo persigue a los cristianos. Dentro de los 50 países que más persiguen a los cristianos, 29 países, es decir, un 58% se encuentran en Asia. Sin embargo, no solo analizamos la situación actual, sino también analizamos la tendencia. Para el 2014, 100 millones de cristianos habían sido perseguidos. Actualmente, 341 millones de cristianos son perseguidos. Es decir, que del 2014 al día de hoy, hubo un incremento del 340% en la persecución. Mientras el mundo se encontraba enfocado en la pandemia, la persecución se arreció contra más de 80 millones de cristianos. En el 2019, hubo 4136 cristianos asesinados. En el 2020, hubo un incremento del 15%, es decir, 4761 cristianos que fueron asesinados solo por creer en Jesús. Cada día mueren 13 cristianos quienes se rehusaron a negar a Jesús como su Salvador. Cada dos horas muere uno de ellos. Esto significa que la persecución no es un evento del pasado. Es una realidad que va incrementando día con día. Personalmente, experimenté y fui testigo de cómo la persecución se hacía presente. No solamente en el entorno donde estaba, sino a lo largo de toda una nación donde yo estaba radicando en el continente asiático. Todavía recuerdo que después de haber compartido un mensaje, dije, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque este es poder de Dios para salvación. Al terminar la reunión, se acercaron tres hombres y me dijeron, de lo que usted hablaba, de la persecución que vivieron los primeros cristianos, es algo que nosotros vivimos. Pero cuando estábamos nosotros, en nuestras reuniones, llegó la turba intuista. Y no solamente nos golpearon, sino que mataron a cada uno de los creyentes de nuestras congregaciones. Y dijo él, ¿sabe cuánto cuesta y cuánto duele ser perseguido? No solamente acabaron con los creyentes, mataron a nuestras esposas y mataron a nuestros hijos. Y el dolor fue profundo. Fue tan amargo el momento que de pronto descubrimos que estábamos completamente solos. Y dejamos el pueblo con una decisión que tomamos en ese momento. Nunca más abrir nuestra boca para predicar a Jesús. Porque eso había costado la vida de nuestros hijos. Había costado la vida de nuestras esposas. Nos había dejado completamente solos. Pero hoy que hemos oído este mensaje, venimos a buscarlo y a decirle, hoy tomamos la decisión. No nos avergonzamos del Evangelio, porque este es poder de Dios. En la última década, cientos de millones de cristianos han sufrido persecución. Miles y miles han muerto a manos de sus perseguidores. Decidieron morir que negara a aquel quien transformó sus vidas. La persecución continúa y seguirá en aumento. Pero mientras más cristianos sean asesinados, más y más creceremos. Mientras más sangre sea derramada, más y más penetrará el Evangelio en aquellos lugares. Intentan oprimirnos hasta desaparecernos. Pero pocos saben que entre más oprimidos estemos, más y más avanzaremos. La historia lo ha demostrado vez tras vez. Así es que, mientras que Cristo no venga, seguirá habiendo muchos que estemos dispuestos a ir. Dispuestos a predicar. Dispuestos a pagar el precio de la cruz. Llevemos a Jesús a aquellos que claman por salvación. Llevemos a Jesús 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 a